El excéntrico surgió un poco antes de 1986, un año antes, estuvimos un año en obra. Yo buscaba una casa que tuviera un galpón, un espacio donde poder dar clases y donde poder vivir, porque no tenía plata para dos casas. Entonces estaba yo con mi hija Valentina, que es quien ahora dirige el excéntrico, hizo la curaduría de este festival de los 30 años del excéntrico. Y bueno, la verdad que fuimos pioneros en la ciudad de Buenos Aires como modelo de espacio, en donde la actividad teatral y la actividad docente se conjugan. Y yo decía, no Cristina, tenés que vender este departamento y comprar algo donde puedas vivir y donde puedas trabajar. Cuando vinimos a ver esto, esto era un galpón y yo me enloquecí. Y además ya dividí, armé, dije arriba una escalera acá, arriba los dormitorios. Hoy es un pequeño teatro donde Cristina puede dar sus clases y donde muchos actores vienen a ser. Donde se hizo dirigido por URE, el padre de Strindberg, que después pasó al San Martín. Y Antígona también se estrenaron acá. O sea que estoy muy feliz, muy feliz de que Valentina, mi nieta, somos cuatro generaciones de minas bravas que la peleamos. Hace 30 años estábamos muy lejos de toda la actividad teatral de Buenos Aires que sucedía en el centro. Entonces por eso URE le puso el excéntrico. Y la 18 era, ya no es más, la circunscripción política. Votábamos en la 18.